Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Y yo seré tu princesa Todas las noches yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Si quieres ser mi rey lo negociamos Y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa Todas las noches yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Con esa mirada que miro Pero cuando te laco y le pones reggaetón Ella te vuelve loca Ella te vuelve loca Me encanta que la veas Cuando ella veas Le encanta que la veas Cuando se revería Le encanta que la veas Cuando ella veas Le encanta que la veas Cuando se revería Ay, mami, tú a mí no me engañas Aunque tú se haces malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo Y miré Lágrimas de mis ojos Secaré Y yo por ningún nombre Lloraré No lloraré Bailaré Borrando tu recuerdo Y miré Lágrimas de mis ojos Secaré Y yo por ningún nombre Lloraré Yo ya no quiero verte Sin ti soy más fuerte